Bueno, esta noche vamos a seguir reflexionando y analizando y soñando con lo que venimos haciendo. De todas formas, durante la semana estaba viendo y preguntándole al Señor qué voy a compartir. Bueno, ya hace unos días había encontrado el versículo con lo que se relaciona con lo que venimos haciendo y hoy lo hice el escrito, preparé un escrito para compartírselo a todos ustedes. Y para mí fue de bendición porque entiendo que el Señor me ha hablado a mí también para compartírselos a ustedes. Con algo que venimos haciendo. Yo creo que en este momento es un buen tiempo para que cada uno podamos reflexionar y nos podamos dar cuenta de cómo el reino de Dios sigue avanzando a través de miles de dificultades que el mundo está atravesando. Y son los esforzados quienes avanzan con él. Y usted, cuando yo digo usted, me estoy refiriendo a los que estamos aquí enfrente y los que estamos en la obra del Señor. Tanto a ustedes como los que no han podido estar presentes. Y también a los otros que de otra manera hacen posible para que nosotros podamos seguir trabajando y ayudando a los que necesitan. Los otros hermanos que están donando y hacen un trabajo maravilloso. Yo siempre digo de ayudar, esto no sería más fácil, se haría mucho más fácil y se nos hace más fácil porque ustedes no se extienden la mano de donde están. Y bueno, y hacen que el reino de Dios se siga extendiendo y pueda llegar más a las personas que necesitan. Por eso digo, creo que ustedes pueden sentirse y reflexionar en este momento y tienen el derecho de mirarse y decir, y de gozarse y decir, si estoy aquí es porque el Señor me ha dado fuerza para avanzar y caminar junto a su poderoso e invencible reino. Dios hoy nos sigue llamando para que cada uno sea prosperado, para que cada día puedas florecer. Pero por otro lado, Dios no quiere que estemos solos. Dios quiere que llevemos a otros con usted, con nosotros, que busquemos a otras personas. Y acerca de eso quiero que también reflexionemos y que nos demos cuenta de la importancia que tiene de llevar a otras personas al camino de la prosperidad, llevar a otros a conocer a Dios, pero para llevar a otros a la prosperidad y a conocer a Dios, es importante que tengamos en claro algunas cosas. Es por eso que yo los invito a que leamos Primera de Timoteo 4, de 12 al 16. Y ahí podemos ver cómo Pablo le escribió a Timoteo. Vemos las intrusiones que le da. Vemos cómo Dios a través de Pablo habló a Timoteo y a través de esta escritura también a nosotros. Dice, que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menoprecie, que nadie te pueda decir, Pablo le decía, que nadie te pueda decir que vos no podés hacer esto porque eras aquella clase de persona, porque vive en aquel lugar. Nosotros no permitamos que nos digan esas cosas. sino que seamos ejemplo de los creyentes en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mientras yo llego, le dijo Pablo a Timoteo, ocúpate en la lectura, exhortación y la enseñanza. No descuide del don que hay en ti y que recibiste mediante la profecía cuando se te impusieron las manos del previsterio. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas. Que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Si haces esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Mira, Dios no quiere que solo nosotros seamos salvos, sino que todas las personas que nos están oyendo y viendo también sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Por eso remarco, por eso yo le decía, la importancia de llevar a otros al camino de la prosperidad y a conocer a Dios, para que también sean bendecidos como lo somos nosotros. Yo hace poco había escuchado un testimonio muy lindo, hermoso. Por eso es que se lo voy a contar para que podamos meditar sobre este testimonio. En una carrera que se realizaba en los colegios, que se hacen competencias entre cursos, los días de estudiantes, yo creo que esto pasa en todas partes, los días de estudiantina, siempre hay juegos, hay competencias, y los chicos juegan, compiten y para ver que siempre recibieron un premio. Nosotros lo solíamos hacer, por eso es más que me gustó este testimonio, porque lo entendí que es así. En una carrera de esa, corrían dos amigos y iban corriendo a la par y lo estaban haciendo muy bien, iban ganando y de repente uno se queda por el cansancio. Y el otro le dijo, dale, corre. Y él le contestó, no puedo. Le dijo, no, no doy más. Y el amigo le dijo, corre, corre vos, corre porque te van a alcanzar. Y el otro le contestó, eso no importa, me quedo contigo, vamos, te espero, corremos juntos. Y el amigo lo esperó y corrió a la par, alentándolo, y llegaron juntos al tercer puesto, que también tenía premio. Yo me quedo con ese detalle hermoso. Uno esperó al otro. Él se detuvo a ayudarlo, alentándolo, animándolo, que siguiera corriendo a su amigo. Y eso es que Dios, y Dios nos llama a eso. Dios llama a que ayudemos a otros. En este camino no estamos de competencia. La verdad sí queremos llegar bien, pero también tenemos que desear y trabajar para que otros también lleguen a ser salvos. Lo importante es que no nos relajemos y que nos podamos quedar con las bendiciones que el Señor nos dio. Lo importante es que lo podamos impartir, que podamos ayudar a las otras personas que realmente lo necesitan. y entre eso yo me preguntaba ¿qué estamos haciendo nosotros en estos tiempos? ¿Cómo estamos actuando? Mediante en estos tiempos tan difíciles que hay tantas necesidades por todas partes. Yo me preguntaba y deteniéndome y deteniéndome estamos haciendo algo. Pero por sobre todo agradecía estoy agradecido a Dios porque del lugar donde ustedes están a lo mejor ustedes por ahí no se dan cuenta de lo importante que son para que nosotros podamos seguir trabajando aquí y para que el reino de Dios se siga extendiendo y podamos llegar a las personas a los niños que más necesitan. La mano de ustedes es muy importante para nosotros cuando realmente nos sentamos a analizar y vemos cómo le ponen esas ganas el trabajo que hacen allá para tratar de mandar para que nosotros podamos aquí ayudar. Eso también es una es una presión que nosotros tenemos respetándolo a ustedes que están comprometidos para que el reino de Dios se siga extendiendo. Lo que hacen ustedes por eso entre mí decía gracias Señor por las personas que están allí en Buenos Aires quizá no están aquí presentes pero les da igual pensando que es como que lo están porque si ustedes no hacen lo que están haciendo allá para nosotros sería un poco más difícil estar acá trabajando y entusiasmando para seguir ayudando a las personas. En estos tiempos hemos sido realmente fortalecidos por la compañía de ustedes que Dios ha obrado a través de ustedes para que nosotros espiritualmente y en lo material podamos estar con posibilidad de seguir ayudando. y yo decía ¿cómo no agradecerle al Señor? ¿cómo no agradecerle por estos tiempos que como decía en un principio que por el poder del Señor su reino se sigue extendiendo y nosotros somos parte y a pesar de todas las dificultades estamos avanzando porque si bien en el principio yo decía los valientes son los que están avanzando con el reino de Dios y yo a veces miro la edad de ustedes y digo ¡qué valiente! ¡qué valiente! porque a pesar de no sé cuántas dificultades han pasado ustedes pero han podido perseverar y eso nos anima a nosotros y decimos ¿cómo ustedes han podido llegar hasta aquí? y Dios los ha vencido y nosotros también ponemos y anhelamos pelear luchar hasta el final hasta hasta el último día de nuestras vidas hasta que el Señor diga bueno hasta aquí han llegado ustedes el sueño y el anhelo de nosotros es perseverar perseverar y seguir adelante por supuesto ocupándonos y buscando al Señor cada día para que podamos superar cualquier dificultades que se nos atraviese así que esto tenía yo para compartirle y decirle que nos sentimos contentos y de poder tener esta oportunidad de ayudar y de cumplir con lo que el Señor ha pedido hace mucho tiempo le ha recomendado a sus discípulos y bueno y hoy somos nosotros los privilegiados de tener esta oportunidad de seguir haciendo y ayudando hasta ahí tenía para para compartirle espero que sea de bendición un saludo un saludo Gracias por ver el video.